El Espíritu Santo Me alegro en realidad, merecías un amor que te quisiera y te supiera a valorar. Te he visto por ahí, caminaba sobre el corazón, no sé tan feliz. Sí, sí, te haces lo mismo, pero no te lo tengo alegre y a mí me causa el calor. No te vayas, no te voy a escuchar, una cosa solo quiero preguntar, tú no puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual. Te he tratado de mirarte en otro amor, y no puedo, te he tratado de mirarte en aquellos besos. Te he tratado de mirarte en otro amor, y no puedo, y lo único que haga no importa es que no te tengo. Te he tratado de mirarte en otro amor, y no puedo, te he tratado de mirarte en otro amor, y lo único que haga no importa es que no te lo tengo. Te he tratado de mirarte en otro amor, y lo único que haga no importa es que no te lo tengo. Te he tratado de mirarte en otro amor, y lo único que haga no importa es que no te lo tengo. Te he tratado de mirarte en otro amor, y lo único que haga no importa es que no te lo tengo. Te he tratado de mirarte en otro amor, y lo único que haga no importa es que no te lo tengo. Te he tratado de mirarte en otro amor, y lo único que haga no importa es que no te lo tengo. Te he tratado de mirarte en otro amor, y lo único que haga no te lo tengo. Te he tratado de mirarte en otro amor, y lo único que haga no te lo tengo. Te he tratado de mirarte en otro amor, y lo único que haga no te lo tengo.